¿Podemos empezar? Pero sin embargo, por el contrario, aquí en España, este título no aplica y solo tiene derecho al tratamiento de excelentísimo señor, ni siquiera al título de su padre, duque de Cádiz, que no es hereditario, porque se lo concedió Franco al casarse con su nieta Carmen. Y dos años antes de que éste falleciera trágicamente, guillotinado en las pistas de esquí de Colorado, Estados Unidos, el gobierno español había decretado que el título no se heredase, porque Luis Alfonso es hijo del duque de Cádiz, primo hermano del rey emérito Juan Carlos y, por lo tanto, primo segundo del rey Felipe VI. Su madre es la nieta de Francisco Franco, que con la boda real unía la sangre plebeya del general, es decir, militar pero plebeya, con la noble estirpe de los Borbones, cuyas ramas son la francesa y la española, descendientes de Felipe V. Pero como todo el mundo sabe, Francia pasó por un proceso antimonárquico determinante con la Revolución Francesa, que descabezó literalmente a los monarcas. Pero hete aquí que Luis Alfonso y su flamante esposa, la venezolana, de familia elitista, son los pretendientes al trono francés, es decir, los reyes de Francia. El problema es que en el país galo hay otro pretendiente de la rama de los Orleans y con las mismas pretensiones reales para un país que se deshizo cruelmente de los monarcas. Luego, es en Francia donde mayormente Luis Alfonso recibe loas y vivas por parte de la llamada corriente legitimista, no obviamente por la otra, que está protagonizada por el conde de París, Enrique de Orleans. Un litigio monárquico surrealista, pero latente desde siempre, porque ambos persiguen lo mismo y la realidad es que Francia no piensa restituir la monarquía ni los sueños más frenopáticos, diría yo. En medio de esta tira y afloja de royals destronados, hay que decir que la tarjeta de presentación que define a Luis Alfonso, un hombre de imponente porte físico al igual que su esposa, es sin duda un compendio de lo más contundente y rotundo que se pueda reunir en una persona, porque Luis Alfonso es pretendiente al trono de Francia, actual príncipe francés en la figura del duque de Anjou, que es como nuestro príncipe de Asturias o como el príncipe de Gales en Reino Unido, que además es bisnieto de Franco. Es como el colmo del surrealismo o del azar de la historia y su devenir encarnados en una sola persona, pero es la pura verdad. La vida del primo o del rey Felipe ha sido complicada en el terreno afectivo y familiar, pero el destino un tanto enrevesado para él, porque le ha mostrado el camino menos fácil con la muerte de su hermano mayor, siendo un niño en accidente de coche, y de su padre cuatro años después, guillotinado, como dije, en las pistas de Colorado mientras esquiaba, parece que es ahora mismo estable y mantiene una relación sólida al lado de Margarita, la princesa venezolana, digámoslo así, que le acompaña y con la que tiene cuatro hijos. Margarita es hija de un magnate y terrateniente del país latinoamericano, Venezuela, y la que ya es su mujer, porque sus padres han protagonizado un duro divorcio tras la segunda relación de su padre con una mujer bastante más joven, de la edad de la propia Margarita, su hija. Pero según Carmen Martínez Bordiú, la madre de Luis Alfonso, nieta de Franco, y que está muy lejos del carácter reservadísimo de su nuera, a la que no le emociona tanto la fama como a ella, esta alta y dulce mujer, de carácter aparentemente frágil, pero muy fuerte en sus decisiones, es la que sirve de apoyo absoluto a su hijo, al que no gustó nada que cuando se casó, nadie de la familia real española le acompañara ese día, a pesar de que le cursaron la correspondiente invitación, pero declinaron asistir. No fue ningún miembro de la casa real española. Y su madre Carmen se despachó a gusto, haciendo unas declaraciones públicas a un medio en las que decía. Le preguntaban, ¿te afectó que habiendo sido invitados nadie de la familia real asistiera? Personalmente no, decía Carmen, pero como madre me ha dolido profundamente el feo que le han hecho a mi hijo. Lo único que me dijo Luis fue, mamá no te preocupes, no les echo de menos. Pero esto lo dijo con mucha tristeza, comentó Carmen, la nietísima. Y fue por eso que el contacto se rompió durante más de una década. Ahora, trece años después de aquella fastuosa boda en la finca de la isla de la Romana, en pleno Caribe Dominicano, parece que las relaciones han vuelto a fluir entre los parientes borbones. Se les ha visto sonrientes este verano y Luis Alfonso no quiere echar más leña al fuego por si arde, claro. En realidad, no sabemos si Francia abrirá los brazos algún día a la monarquía. Parece que no, parece que esta posibilidad es menos que probable, es remota, es surrealista. Pero Luis Alfonso vive como lo que es un príncipe, o mejor dicho, y para ser exactos, como un rey sin trono. El rey Luis XX de Francia. Muy fuerte en sus decisiones, es la que sirve de apoyo absoluto a su hijo, al que no gustó nada que cuando se casó, nadie de la familia real española le acompañara ese día, a pesar de que le cursaron la correspondiente invitación, pero declinaron asistir. No fue ningún miembro de la casa real española. Y su madre Carmen se despachó a gusto, haciendo unas declaraciones públicas a un medio en las que decía. Le preguntaban, ¿te afectó que habiendo sido invitados, nadie de la familia real asistiera? Personalmente no, decía Carmen, pero como madre me ha dolido profundamente el feo que le han hecho a mi hijo. Lo único que me dijo Luis fue, mamá no te preocupes, no les echo de menos. Pero esto lo dijo con mucha tristeza, comentó Carmen, la nietísima. Y fue por eso que el contacto se rompió durante más de una década. Ahora, trece años después de aquella fastuosa boda en la finca de la isla de la Romana, en pleno Caribe Dominicano, es primo hermano del rey emérito Juan Carlos y, por lo tanto, primo segundo del rey Felipe VI. Su madre es la nieta de Francisco Franco, que con la boda real unía la sangre plebeya del general, es decir, militar pero plebeya, con la noble estirpe de los Borbones, cuyas ramas son la francesa y la española, descendientes de Felipe V. Pero, como todo el mundo sabe, Francia pasó por un proceso antimonárquico determinante con la Revolución Francesa, que descabezó, literalmente, a los monarcas. Pero, hete aquí, que Luis Alfonso y su flamante esposa, la venezolana, de familia elitista, son los pretendientes al trono francés, es decir, los reyes de Francia. El problema es que en el país galo hay otro pretendiente de la rama de los Orleans y con las mismas pretensiones reales para un país que se deshizo cruelmente de los monarcas. Luego, es en Francia donde mayormente Luis Alfonso recibe loas y vivas por parte de la llamada corriente legitimista. ¿Debo comenzar? Luis Alfonso de Borbón ostenta el título de duque de Anjou desde la muerte de su padre en 1989, al ser reconocido por los legitimistas franceses como el heredero al trono de Francia. Pero, sin embargo, por el contrario, aquí en España, este título no aplica y solo tiene derecho al tratamiento de Excelentísimo Señor, ni siquiera al título de su padre, duque de Cádiz, que no es hereditario, porque se lo concedió Franco al casarse con su nieta Carmen. Y dos años antes de que éste falleciera trágicamente guillotinado en las pistas de esquí de Colorado, Estados Unidos, el gobierno español había decretado que el título no se heredase porque Luis Alfonso es hijo del duque de Cádiz, no, obviamente, por la otra que está protagonizada por el conde de París, Enrique de Orleans. Un litigio monárquico surrealista pero latente desde siempre porque ambos persiguen lo mismo y la realidad es que Francia no piensa restituir la monarquía ni en los sueños más frenopáticos, diría yo. En medio de esta tira y afloja de royals destronados, hay que decir que la tarjeta de presentación que define a Luis Alfonso, un hombre de imponente porte físico al igual que su esposa, es sin duda un compendio de lo más contundente y rotundo que se pueda reunir en una persona porque Luis Alfonso es pretendiente al trono de Francia, actual príncipe francés en la figura del duque de Anjou, que es como nuestro príncipe de Asturias o como el príncipe de Gales en Reino Unido, que además es bisnieto de Franco. Es como el colmo del surrealismo o del azar de la historia y su devenir encarnados en una sola persona, pero es la pura verdad. La vida del primo o del rey Felipe ha sido complicada en el terreno afectivo y familiar, pero el destino un tanto enrevesado para él porque le ha mostrado el camino menos fácil con la muerte de su hermano mayor, siendo un niño en accidente de coche, y de su padre cuatro años después, guillotinado, como dije, en las pistas de Colorado mientras esquiaba, parece que es ahora mismo estable y mantiene una relación sólida al lado de Margarita, la princesa venezolana, digámoslo así, que le acompaña y con la que tiene cuatro hijos. Margarita es hija de un magnate y terrateniente del país latinoamericano, Venezuela, y la que ya es su mujer porque sus padres han protagonizado un duro divorcio tras la segunda relación de su padre con una mujer bastante más joven, de la edad de la propia Margarita, su hija. Pero según Carmen Martínez Bordiú, la madre de Luis Alfonso, nieta de Franco, y que está muy lejos del carácter reservadísimo de su nuera, a la que no le emociona tanto la fama como a ella, esta alta y dulce mujer de carácter aparentemente frágil, pero muy...